Buenas gente, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión nos encontramos en el pueblo de Mitzlán aproximadamente a unos 135 kilómetros del centro de Guadalajara este es uno de los pueblos que vamos a encontrar en la ruta de los pueblos mágicos que son de Etalpa, Mascota y San Sebastián del Oeste un poquito más adelante de este pueblo vamos a encontrar lo que es Atenguillo también los adjetivos de este lugar pues creo que hay unos petroglifos, unas estructuras en unas piedras pero no sé si se alcance a ir en este momento, ahorita vamos a entrar recorriendo aquí lo que es este pueblito más que nada para que ustedes lo conozcan, lo ubiquen y ya si llegan a ir a Etalpa y Allende para que hagan aquí una pequeña parada antes de llegar a estos pueblos también pues como llega ahorita la temporada de los perenrinos en donde vienen muchos caminantes pues hacen algunas paradas de lo que es aquí en este pueblo así que acompáñenme a recorrer este pequeño pueblito o más bien esta plaza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren pues aquí ya recorriendo lo que es el pueblo vean aquí tenemos lo que es la presidencia o el palacio municipal creo que es el palacio municipal vean aquí tenemos lo que es la placita aquí tenemos el kiosco podemos ver que pues el arboleado no es muy grande está de este tamaño miren aquí las banques pues son todas de cemento algunas pegadas con... algunas sí que hay sombra miren aquí hay sombra acá no tenemos las letras de mixtlán junto a la... a la plaza aquí tenemos lo que es el kiosco y aquí no tenemos luego luego el... el templo como pueden ver esta... todas estas calles y el templo lo tenemos de aquel lado el kiosco miren vemos el kiosco el kiosco se ve pues algo grande vean muy muy extenso vean y el cielo está muy muy despejado está haciendo demasiado calor ahorita ya en este lugar miren aquí tenemos lo que son las letras de mixtlán en aquella parte pues están los comedores y el mercado puse la gorra porque la verdad está haciendo demasiado sol podemos ver aquí pues tenemos una cancha de basquetbol y lo que es el templo de aquí de mixtlán pues lo tenemos a unos cuantos metros de distancia no está como una media cuarra pero a ver tú que parece que está cerrado no está aquí tenemos el cancel abierto miren está abierto yo lo veo abierto pasable miren aquí lo tenemos vamos a tomar algunas escenas vamos a grabar algunas cositas aquí así que ahorita nos vemos acá dentro del templo para que ustedes lo vean muy bien ahora si vayamos a entrar aquí al templo uy el piso es blanco es muy diferente a todos los templos que hemos sido lo podemos ver que es ladrillo y tierra de este lado así que pues me quito la gorra se muere quitándola entonces pues grabamos el frente para que ustedes lo vean industria la gorra Mitzlán proviene del náhuatl y significa lugar junto a las nubes. Mitzli tiene una traducción como nube, expresada en la forma globular inferior, con dos ojos compuestos de círculos concéntricos, debajo de los cuales se extienden unos dientes largos, corvos y agudos, que es abreviatura del dios Tlaloc, por lo que Mitzlán puede traducirse como junto a las nubes, país nebuloso o cubierto de nieblas. Antes de la conquista, esta región pertenecía al Yuhuitlatonazgo de Jalisco. Sus habitantes eran Cocas, Tecos y Cascanes. En 1524, Francisco Cortés de San Buenaventura, capital nombrado para conquistar las provincias al norte y este de Colima. Recorriendo en su travesía varios lugares llegó a Mitzlán. En 1530 llega Nuño de Guzmán dejando de encomendero a Refugio Ponce. Desde la conquista, esta población dependía de Huachinango y en 1780 pasó a depender de Atenguillo. Mitzlán fue una población muy pequeña habitada por pocos españoles e indios. Sus principales fuentes de riqueza fueron la agricultura, sembrando maíz, frijol, garbanzo y cacahuate. La explotación de maderas y la minería. La creación del edificio que ocupa la presidencia municipal se inició en 1862 y la del templo principal en 1834. Obras que fueron dirigidas por el señor José González. Siempre que veníamos a Talpa de Allende no era mucho de venir a visitar estos pueblos que encontramos en esta carretera. Y siempre era directo, íbamos y veníamos. Les digo que probablemente por allá están las piernas, los petroglifos, si no me equivoco. Espero no equivocarme del nombre. Y se ve tranquilo. Lo que me gusta es que hay mucho pajarito. Entonces, es tranquilo el lugar. Pues tienen aquí sus viviendas y todo eso. La entrada de este lugar no está muy complicada. En la misma carretera se dice entrada a Mitzlán. No hay arcos ni nada de eso. Entonces, donde diga entrada a Mitzlán, luego le dan vuelta a la izquierda y vamos a encontrar esa carretera. Entonces, pues yo creo que ya de aquí vamos a ir a lo que es al pueblo. Este video no va a ser nada más un pueblo, sino van a ser dos. Y si vienen a quedarse un ratillo, a esperarse por aquí, pues esto es una opción. Aquí hay un hotel que se llama Uva Blanca. Entonces, ahora sí, vayamos al pueblo de Atenguillo. Y ahorita que estoy sentado aquí tranquilo, les digo, es tanta tranquilidad este pueblo. Nada más se escuchan los pajaritos, se escucha tranquilo. La plaza está muy, muy limpia. Entonces, pues lo sigan manteniendo así, es muy bien. Y si llegan a venir a Talpa, pues hagan una pequeña parada aquí en Mitzlán. Ahorita escuché que una de las comidas es el queso. Así que prueben unas quesadillas, degusten aquí en algunos alimentos de algunos pequeños restaurantes que tenemos en este sitio. A 16 kilómetros de Mitzlán vamos a encontrar este otro pueblo que, pues está bonito. La entrada no está muy complicada. Luego, luego se ve, ahí dice, bienvenido a Atenguillo. Y está muy bonito. Ahorita estoy en lo que es en el camellón. En el estacionamiento, como que, pues, no vi un estacionamiento así que de estaciones tu carro. Entonces, pues, ustedes puedes estacionar justamente aquí en la calle. Y estamos aquí, pues, se pueden ver las montañas, se pueden ver los cerros aquí todo alrededor. Todo está como que entre subidas y embajadas. Y ahorita me encuentro lo que es en el camioncito para que, pues, ustedes lo vean. Y si llegan a visitar, les digo, Talpa Allende, no olviden recorrer también este pueblo de Atenguillo. Vamos a voltear la cámara. Vamos a voltear la cámara. Gracias por ver el video. Miren este camillón, aquí tenemos los arbolitos, como pueden ver, se ve bonito, se ve muy muy tranquilo y ahí tenemos lo que es el templo, justamente venimos en un día en donde pues hay un pequeño tianguis aquí alrededor, como pueden ver, hay bares y miren les digo, encontramos tianguis en este país. Y aquí tenemos la plaza, nada más que la veo cercada, el kiosco viene, está cercado, no sé si se pueda pasar. Y ese es el kiosquito, el kiosquito está muy muy pequeñito, alto, pero que pequeñito si lo pueden observar. Aquí tenemos lo que son las letras de Atenguillo, como lo pueden ver. Y ahora sí se ve el mero templo, miren aquí está abierto, se ve abierto. Aquí tenemos una fuente. Y les digo que el kiosco está muy pequeñito, demasiado diría yo. Bueno, la verdad es que no sé por qué el kiosco está acercado, entonces tendremos que investigar ya después, pero a ver, aquí tenemos el kiosco, incluso el kiosco tiene una fuertecita. Está muy chiquito, pero se ve muy bonito, combina con el lugar, ve cómo se ve el templo por dentro. Uy, podemos ver que es completamente blanco con pintura dorada. Bueno, pues vamos a acercarnos un poquito más al frente, nada más que ahorita ya no podemos hablar tanto para no interruptir a las personas de aquí. Y miren, aquí esta pintura que podemos encontrar. La palabra Atenguillo viene de Atenquili, de origen indígena, que significa lugar rodeado de agua. Primitivamente la región era parte del reino de Tzalisco. Sus habitantes hablaban la lengua cuyateca, nombre tomado de un pueblo de su comprensión y que la divinidad que reverenciaban era representada por un gavilán atlaquihuatlí. Lo tenían por el dios de las lluvias, encomendándose a él para obtener buenas cosechas. La conquista de este pueblo se originó en 1535 por Francisco Cortés de San Buenaventura. Al repartir indios y encomiendas entre sus soldados, dio la encomienda de Tenamatzlán maconumadamente a Perro Gómez y Martín Monge en tamaño y extensión, que comprendía a Tenamatzlán y 16 estancias. Una de ellas era Atenguillo. Susasique fue bautizado con el nombre de Juan. Para 1539, éste se había declarado en rebelión con otros y el recién llegado gobernador de la Nueva Galicia. Francisco Vázquez de Bracamonte lo combatió durante la rebelión de 1541, Martín Monge vigiló y custodió la región de Tenamatzlán. También acudió al auxilio de los españoles Perro de Alvarado, que se desbarrancó derrotado por los indios y lo trasladaron en rave al estado de Pueblo de Atenguillo. Miren, les digo que son calles subidas y bajadas. Y vean cómo se ve todo. Todo ese cerrito, miren. Vean. Vamos a ver si de aquí se ve un poquito más. Ahora vamos a ver acá abajo. No tanto, no hay que alejarnos. Tanto. A ver. Sí, aquí, mira. Bueno, aquí ya no se ve tanto. Pero sí, todo este pueblito son como que subidas y bajadas. Y es más que nada la ruta del Perenrino que van los caminantes hacia el pueblo de Talpe Allende a ver a la Virgen de ahí. Entonces, pues, vamos a volver tantito aquí al kiosco, la placita. Porque les digo que está muy, muy pequeñita. Les digo que ahorita la plaza está ocupada por los tenguistas. Bueno, por los... Aquí ven, aquí hay fruta y verdura. Allá hay papa. Y ahí hay... De qué lado ropa. Así que, gente. Pues, muchas gracias por haberme acompañado en este video. Y, pues, ya vieron que estos dos pueblos se pueden visitar muy, muy rápido. No te quita, pues, mucho tiempo. Por si llegan a ir a alguno de los pueblos mágicos como está el Perenrino de Talpe Allende o Mascota. En lo que es la temporada de febrero a mayo va a ser mucho calor. Ahorita, sinceramente, yo ya estoy sudando demasiado. Así que vénganse con un buen sombrero para cubrirse el sol. Y con un buen bloqueador para que no se quemen demasiado. Así que, pues, muchas gracias por haberme acompañado en este video. Y nos vemos en los siguientes. ¡Gracias!